Tú estabas prendía, yo te lo veía, tú estabas prendía, tú me lo decías, cada vez que bailamos, cada vez que rongiamos. Wey, recuérdeme de contarme tu historia hoy a las 8 de la noche, tu historia de cómo conociste a tu pareja. Hoy en las 8, 8 de la noche. Tú no te vas a imaginar dónde yo conocí a mi esposo. A qué lo di tú en el único lugar donde tú no vas a conocer a mi esposo, a la iglesia, a tu hijo de 6 años y 9 años. Quiero felicitar a Barbie.ade por ser la primera ganadora de nuestro en vivo de Cuéntame tu Historia de Amor. ¡Que es una vaca, amor! ¡Ey! Perdona mi curiosidad, pero es que casi no me acuerdo de nada. Yo solo sé que no puedo olvidar esa maldad que había en tu mirada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.